¿Qué pasó banda? Bienvenidos a un video más de Ferramaniacos, el día de hoy estamos estrenando set porque no pagamos la renta banda Suscríbanse, denle like a nuestros videos para que podamos recuperar nuestro set y el día de hoy estamos con Azabloy Vamos a resolver muchas dudas de cerraduras, cajas fuertes, está muy completa la capacitación Mi buen Raúl, adelante, pasale banda, él es instructor técnico de Azabloy México, bienvenido Raúl al set Muchas gracias, muchas gracias, pues sí vamos a estar un buen rato aquí con ustedes, vamos a ver temas importantes Desde integración, configuración, de dónde, cómo operan todos nuestros productos Primero, ¿qué te parece si nos vamos con cajas fuertes? Me parece muy bien Sale que ha habido ahí algunas dudas en ferrempad.com, nuestros patrocinadores, ¿qué te parece si empezamos desde que llega la caja? Pues sí, vamos a hacer todo lo que conlleva el producto, vamos a abrir este producto como tal Ok, perfecto, como te llega de ferrempad.com Exactamente, vamos a sacarlo Está pesadita, está pesadita, sale Está robusta Tú así recibes el producto Así la recibimos, manual de configuración Ahí está papá, que luego no te gusta leer el manual, mi buen Alan Muy importante, ¿no? Revisar bien, correctamente Porque miren, chavos, también cuenta con Sus llaves Sus llaves, llave tubular Ahí está, ya no hay nada, ya no hay nada Perfecto Entonces, ¿cuál sería el primer método? Lo primero que tienes que hacer al recibir tu caja El primer paso, ustedes ven, esta parte tiene un teclado, tiene su manija de apertura, ahorita pues está cerrada como tal Ok Vamos a desprender el logotipo y nos vamos a encontrar Ahí tienes una apertura Tienes una apertura para la llave aquí Bien escondido, ¿no? Bien escondido, bien escondido Bien disfrazado Chécate, chécate banda Ahí le quitamos el botón y tenemos la apertura, ¿no? Correcto Vamos a introducir nuestra llave de extra seguridad Tenerla correctamente Tiramos La apertura se da de inmediato ¿Qué hubo? Pues bien, ya tenemos la apertura de nuestra cerradura Bulones Muy robustos Bastante robustos, ¿eh? Se ve bastante segura Exactamente ¿Y qué encontramos adentro? Lo primero que vamos a observar, vamos a ver el tema de los taquetes y las habitaciones, ya sea para que la podamos empotrar Ok, perfecto Este se puede cubrir o embutir a muro, se puede echar concreto encima, le resiste perfectamente bien Ok, perfecto Para quedar oculta Vale, mi buen Raúl Y entonces, ¿qué segundo paso tendríamos que realizar? Segundo paso Vamos a abrir Vamos a encontrar cuatro baterías doble A Ok, ya vienen incluidas Ya vienen incluidas Es muy grande, las tengo incluidas Vamos a bajar esta palanquita Ok Quitar esta tapa Y vamos a integrar lo que son Las cuatro baterías Las cuatro baterías que ya vienen incluidas Una Dos Tres Y cuatro Perfecto Lo primero que tenemos que hacer es presionar el botón rojo Vamos a presionarlo por una vez Listo ¿Qué vamos a encontrar? Botón verde Vamos a agregar un código de tres, cuatro o seis dígitos Vamos a hacerlo muy sencillo Vamos a meter uno, dos, tres, enter Vamos a retirar la llave La llave de extra seguridad Vamos a cerrarlo Vamos a verificar Ustedes se fijan Esta caja fuerte está cerrada Ahí ya no la puedes abrir, ¿no? Ya le pusiste clave Es correcto Ya no la puedes abrir Ok Uno Dos Tres Llavecita Me pasó a verde Y podemos Hacer la apertura de nuestra caja fuerte Ok, perfecto Esta caja puedes cambiar a placer Las veces que te imagines Solamente tiene una clave de acceso Cada vez que tú quieras cambiar Esta clave El proceso es el mismo que hicimos al principio Retiramos una batería La volvemos a colocar Presionamos el botón rojo Y creamos la clave Seguido de enter Fabricación de estas cajas fuertes Mi buen Raúl Mira, esta caja fuerte La ensamblamos en la planta Pelícano Ok, es mexicana Es mexicana Es mexicano ¿Cómo se hace? Orgullo mexicano como Alan Es correcto Esta se ensambla en Pelícano 242 Con unas granjas modernas Ciudad de México Ok, perfecto Y da la casualidad Que tenemos varios colores Ok, perfecto Entonces podemos escoger un azul Rojo, amarillo El chiste es que combine con tus muebles Que sea amena con tu casa, ¿no? Que te sientas a gusto Con lo que acabas de adquirir Y más aún Con el color Que te identifica como tal Bien, banda Es momento de descubrir Los métodos de seguridad Que tiene esta caja fuerte Mi buen Raúl Menciónanos ¿Cuál sería el primer método de seguridad Que tiene esta caja? El primer método Que tiene este producto Es que a lo mejor Alguien ya se dio cuenta O quiere descifrar tu clave Claro ¿No? Vamos a estar intentando Meter claves Hasta querer lograr intentarlo Pero ¿Qué crees? Al quinto intento Ok Esta caja se va a bloquear Después de los cinco intentos Entonces si yo hago cinco intentos fallidos Se bloquea automáticamente Y a los cuántos minutos A los cinco minutos Se va a restablecer otra vez Ok, perfecto Y ya puedes meter tu clave original Ok, eso da un lapso Eso te da un tiempo también Para que te desesperes Quiera robarte tus cosas Y ya desista de la situación Ok, eso está muy bien Vale, ahora ¿Qué te parece si metemos cinco claves? A ver qué pasa Perfecto Vamos a meter No sé Cuatro, cuatro, tres Una Va una Ahí va una Cinco, cinco Dos Tres Ya habíamos metido dos previas Ya Si ustedes se dan cuenta Si ustedes se dan cuenta Yo presiono cualquier botón Y no me permite hacer nada Ok, perfecto Bien banda Llegó el momento de hablar De la fabricación De esta caja fuerte Mi buen Raúl Explícanos un poquito Cómo está constituida Lámina frontal De seis milímetros Bastante resistente Muy robusta Exactamente Yo creo que más al rato Vamos a hacer una prueba ¿No? Una prueba destructiva Yo creo que ahí tenemos Un invitado especial Que viene media desquiciado El día de hoy Y va a hacer pruebas Destructivas a esta caja fuerte Entonces tenemos Una lámina de acero Aquí no me tengo que preocupar mucho Porque pues va empotrada No voy a tener quizá Pared de este lado Pared de este lado La que viene muy reforzada Es la frontal Es el frente Donde está A lo mejor vas a tener La visibilidad Porque tienes la apertura Aquí es donde yo voy a querer ingresar ¿No? De manera Este Forzada ¿Qué onda banda? Vamos a hacer ahora sí Las pruebas destructivas Con un usuario final Toma uno Va a ser usuario final Que olvidó sus llaves Aquí adentro Y pues realmente Está desesperada Porque son documentos Muy importantes Para eso tenemos Una invitada muy especial Aplausos por favor Mari Bien Vale las pruebas destructivas Usted señorita Mari ¿Cómo la abriría? Ay A ver Vamos a ver el nivel De seguridad A ver Vamos a ver El nivel de desesperación No Ok Bien Tienes 5 segundos Porque te deja el Uber Te deja el Uber No Tu boleto Tu boleto Para salir de viaje Ya Ok A ver Ya se desesperó A ver Vamos con martillo Vamos con martillo Cuidado con nuestros dedos A ver A ver Sale Sale Prueba destructiva Prueba destructiva Ahí si fuera ladrón Ya lo hubieran escuchado Si fuera ladrón Ya despertó A todos los vecinos Ya te rendiste Todavía no Te rendiste Todavía no Mari Todavía saco todo Sale Sale Todavía no Todavía no saco todo Ahí está No se suscriben a Ferremaníacos No se suscriben a Ferremaníacos No le dan like No activan la campanita Ya se cansó Prueba con el marro Prueba con el marro Toma tres Marro Mari con el marro No Nada Ya te rendiste Ya te rendiste Mari No No quiere Sale Ahí está la prueba destructiva Impresionante 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 A ver Vamos a intentar O vamos a ver Ahí está Se tiraron las pilas Está Prácticamente Buenísima Oye No sufrió Daño Gran daño Exacto Yo desde el otro lado Yo pensé que ya había quedado Toda charoleada Y no Ahí Ahí está Ahí está Vamos a integrar Nuevamente Muchas gracias Marri Sacar tu coraje Aquí con Ferremaníaco A ver Vamos a proyectar Vamos a simular Vamos a verlo Vamos a integrar La clave que tenía Efectivamente Como si nada Raúl Como si nada Así es Realmente está En realidad Viene esta caja fuerte Ufrió varios impactos La verdad que sí Bien Raúl Y por último Tipos de cuidado Para esta caja fuerte Principalmente No dañarla No malo Necesitas herramientas Es alérgica ¿No? Como decía Alan Es alérgica Exacto Ok Yo creo que el principal tema Es tener en cuenta Siempre el cambio De sus baterías Ok Estas tienen una vida útil Exactamente Puede ser hasta un año Una buena pila alcalina Ok perfecto Si ustedes se dan cuenta No está consumiendo Nada de batería ahorita Porque está apagado el sistema Ok Cada vez que tú interactúas Con el producto Es cuando Se enciende Comienza a generar ese consumo Ok perfecto Mientras coloquemos una buena pila alcalina Por lo menos un año Te vas a olvidar del tema Ok Entonces uno de los tipos de cuidado Es cambiar continuamente las baterías Aunque la caja fuerte Todavía no me avise Exactamente La caja fuerte como tal Cuando ya te va a pedir Cambio de baterías Te va a lanzar Bips de color rojo Indicándote Que tiene que ser cambiado Que ya no seas code Y que le cambies Batería nueva Exactamente Que tienes que ponerle Nuevas pilas alcalinas Para tener un perfecto funcionamiento Con el sistema De tu codifica Ok entonces sería el único Método de cuidado Con tu caja fuerte Así es Es para interiores Para interiores Totalmente Muy residencial Puede estar en tu closet En la parte de aquí Vamos a retirar Y vamos a encontrar Otras dos Perforaciones Para que se pueda Encontrar En tu closet Perfecto Raúl Muchísimas gracias Vamos a hacerle más pruebas Destructivas Entonces estén muy pendientes Banda Ferremaníaca Porque seguimos con Aza Aploi Banda Ferremaníaca Aza Aploi UBANIer